Estás viendo KTV Por cualquier tipo de opinión emitidos en este programa Los mismos son de absoluta responsabilidad del productor Amigas y amigas del municipio Crespo Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes Esperamos que estén disfrutando de este mes dicembrino En la noche de hoy vamos a presentar el último programa Por este año y nos vamos a despedir hasta el mes de enero Si Dios quiere y la virgen Vamos a dar inicio con nuestra nota editorial Amenazas contra la voluntad popular Contra la victoria del pueblo venezolano Luego de las elecciones del 6 de diciembre Y después de esa contundente victoria que obtuvo la mesa de la unidad Y los factores democráticos de Venezuela Contra un gobierno totalitario, fascista, arbitrario No nos queda otra cosa que llamar la atención al pueblo duaqueño Al pueblo del área y al pueblo en general de Venezuela Sobre el comportamiento que ha tenido el gobierno nacional Representado en tres personalidades Específicamente, claro que todos juegan la misma candelilla Pero vamos a referir especialmente a los comentarios que ha hecho El psiquiatra Jorge Rodríguez El presidente casi saliente de la asamblea nacional El teniente Diosado Cabello Y el presidente Vamos a llamarlo así, si se quiere, irresponsable De Nicolás Maduro Cuando nos referimos a Nicolás Maduro es porque Recuerden que en la campaña Ofreció, le planteó a la mesa de la unidad Que se firmara un acuerdo De respeto a los resultados electorales Y la mesa, muy bien dirigida en este caso Por sus integrantes No fue que se negó Sino que hizo caso omiso Porque cuando se habla de un acuerdo Es que las partes, las dos partes Que en este caso estaban en confrontación Debían de coincidir en algunos aspectos Y ellos lo que hicieron fue elaborar Un acuerdo a su conveniencia Y se le dijo que no, bueno Y resulta que después dijo que le iba a respetar Los resultados electorales Pero luego, oye, después dijo que cuando Después de realizar las elecciones Ganaba quien ganara Él iba a invitar a los 167 diputados electos A Miraflores para conversar Y para tratar los temas de importancia Para salir de la crisis que estaba viviendo Venezuela O que está viviendo Venezuela Y lo último que dio era que él iba a respetar El Estado de Derecho Que impera pues según la Constitución Nacional Y que él lo viene violando Entonces ahora viene Vemos que primero no quieren reconocer Los resultados pues lo reconocieron A regañadientes Después de aquella famosa frase Que iba a ganar las elecciones Sea como sea Y el pueblo venezolano Le dio una demostración Fue asiente Inequívoca Irreversible Como lo señala Tirizay Lucena La máxima representante del CNE De la mayoría calificada Que obtuvo Nuestros candidatos de la mesa de unidad A la Asamblea Nacional Luego el psiquiatra Jorge Rodríguez Viene señalando que hubo fraude Cuando el fraude lo preparaban ellos Cuando ellos son los que manejan La automatización Perfecta La mejor blindada del mundo Un sistema electoral Que no se ha visto en ningún otro país Y que los resultados que emitieran Las máquinas Y que se plaman En las actas que ellos tienen Y que nosotros La mesa de unidad también tenemos Reflejan como esa votación En la que ya existe Ahora están hablando De 1500 votos nulos Resulta que muchos votos nulos También podrían pertenecer a la oposición Como pueden pertenecer al gobierno Y según los analistas En la materia Una gran cantidad De esos votos nulos Si son del gobierno Y es verdad Porque son aquellas personas Que fueron amenazadas Con quitarle la vivienda Con quitarle los vehículos Con quitarle los teléfonos celulares Con quitarle las tablets Con quitarle las bolsas de comida Con quitarle las pensiones Si no votaban por ellos Porque ellos se amenazaban Y que Fueron a votar Para que viera Que participaron Que no hubo ningún tipo de atención Por parte de ellos Pero que votaban nulos Pues miraban arriba De los ojitos Del comandante fallecido Pero que votaban en otra tarjeta O marcaban doble tarjeta Para que el voto saliera nulo Y así le iba a ser el compromiso De esa amenaza Pero resulta que también Viene señalando De que quieren unas impugnaciones A algunos candidatos a diputados Tanto el CNE Como Los partidarios del gobierno Del caballomagurismo Y la mesa Tienen las actas Y ahí están los resultados Eso es incuestionable Que tenemos 112 diputados Pero además de eso Yo creo que eso es Un pataleo de al lado O tirarle patadas a la mesa Porque ellos lo que quieren es Crear un estado Eso sobra Crear una situación De incertidumbre en el país Para que no se instale La asamblea nacional Pero nuestros diputados electos Sabían el compromiso Que tenían Y así Lo han hecho saber Por los medios de comunicación Que van a cumplir con esos compromisos En el sentido de que El 5 de enero De esta la asamblea nacional De que la van a proponer A través de leyes orgánicas Hechas en la casa Donde se hacen las leyes Que es la asamblea nacional Para beneficiar socialmente Al derecho jurídico Al ciudadano común Al ciudadano y al ciudadano Como son Fortalecer las misiones sociales Fortalecer Las pensiones del seguro social No solamente En el sentido de que No exista misión De adulto mayor Sino que Todos los venezolanos Porque es un proyecto de ley Que ya Varios diputados Nos han comunicado Y lo han escrito Por la prensa Y por los medios de comunicación De que todo venezolano Hombre Mayor de 60 años Y toda mujer Mayor de 55 años Gozará Con los recursos del Estado Provinientes Del impuesto Sobre la renta Por la recaudación De los impuestos Y por los excedentes De la venta Del petróleo Y otros minerales Que produce Venezuela Serán pensionados Sin estar obligando A que se pongan Una camisa roja O una camisa azul En ese sentido Todos tienen Pero además de eso Se están preparando Una ley Que la está haciendo Un grupo de abogados Junto con Nuestros diputados Donde se va a aprobar El cetartique alimentario O sea que Todos los pensionados También van a usar Ese cetartique Y si alcanza Los recursos También se va a aprobar Un cetartique Para la medicina O sea que Le vamos a dar Protección social Al pueblo venezolano Y no Privilegiando A unos Que incluso Durando la ley Que tienen Menos edad Y que son Compañeritos Del partido Que en verdad No ameritan Porque no tienen Edad O porque Realmente Los que ya Están en funcionarios Públicos No tienen Las cotizaciones Completas Ellos también Van a beneficiar Ese caso O sea Venezuela Ha empezado A cambiar Y debemos Inspirar confianza En Nuestros diputados También la MUC Debemos Celebrar Que ha venido Teniendo Una actitud Demócrata Democrática Participativa Cuando Ellos lo que Van Como queriendo Chocar Cada brigada De choque Con lo que se llama El estado Comunal Y la MUC Lo único que se está Basando es En la constitución Nacional En nuestra Carta magna Que es la que rige Las leyes La ley principal Por la que se dieran Otras leyes Otros decretos Y resoluciones Y que Ahí está establecido Que es lo que Tienen que hacer Los diputados Y cuestión Que no satisface A nosotros Muy particularmente Y a todo el pueblo De la ciudad Es que los diputados Que salieron electos Por nuestra representación Saben Lo que van a hacer Y ya se están preparando Para lo que tienen que hacer En ese sentido O sea Aquí no vamos a caer En enfrentamiento El pueblo Que ellos han hablado De rebelión De un golpe De estado electoral Han hablado De que no van a dejar Instalar Que era un estado Comunal Cuestión que es Inconstitucionalmente Viable Porque no está Establecido en la ley Quieren que Echar a la gente Y nosotros Por otro lado Vamos a hacer honor A la sigla Mesa de la unidad Democrática Nosotros queremos A la unidad democrática Y llamamos A aquellos compañeros Y amigos Que se quedaron Del otro lado A que nos acompañen A defender El estado de derecho Que Este Nos Amparan En esta situación Ante terminar Este negro Y no es al corte Yo quiero también Antes de empezar Una entrevista Con un invitado especial Que vamos a hablar De un problema Que nos está Quejando Al municipio Crespo Queremos lamentar Pues la La muerte De un amigo Una vecina Del barrio La sabedita La señora María Cristina Campos Madre del buen amigo Juan Campos Pues vaya hasta Su familia Hasta todos Sus familiares Sus amigos A los vecinos Nuestras palabras De condolencias El entierro Se efectuó hoy Y la popular nena Pues como todas La conocimos Fue una madre De familia Una madre Ejemplar Y bueno Y que Dios La coge en su seno Y la tenga Donde tiene que estar Vamos al siguiente Vamos a un corte comercial Y ya volvemos Entonces con el entrevistado De hoy Donde tiene que estar